Más información deportiva, en este caso competencia atlética en Trenke, Lauken, allí Rita Cocorza y su gente estuvieron participando, de esto vamos a hablar. Rita, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, André, ¿cómo estás? Muy bien. Sí, como vos lo decís, estuvimos en Trenke ayer. Bien, bueno, contanos cómo fue la competencia. Mira, había dos distancias, la organizó el restaurando de Pedro, que es la tercera fecha que hace, el tercer año consecutivo, lo hizo en el polideportivo, con dos distancias de 5 y 10 kilómetros, estuvimos las runners, bueno, el equipo, el equipo de la RIS, ¿qué te iba a decir? En 5 kilómetros, te cuento, André, estuvimos compitiendo Andrea Pensa, que completó los 5, Celeste Martínez, Cristal Alaniz y yo. Después en los 10, completó Gabriela Bergano, Daniela Martínez y María José Vela. Te las nombré a todas, ¿viste? Que no me olvidé de ninguna. Muy bien. Muy bien, bien. Escuchá, no, 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 la verdad que estuvo muy buena esa carrera, muy bien organizadita, largaron a las 10 como lo habían previsto, así que estuvo lindo el clima porque había un poquito de viento pero salió el sol, así que la verdad que estuvo muy bueno. Bien, bueno, y todas pudieron llegar, todas pudieron completar el objetivo, que es lo que siempre van a buscar. Exactamente, vos sabés que por primera vez corría Inés Segovia, no te la nombré. No. No, a mí, una me faltaba, una me faltaba. Corría por primera vez los 10, una alegría enorme porque, ya te digo, estaba corriendo 8 y no se animaba, ¿viste?, a alargar los 10. Mirá vos. Y ayer los corrió, llegó muy bien, muy suelta, corrió pero perfecto, así que una alegría enorme. Bien. Así que ya tengo otra para los 10. Muy bien, bueno, seguí juntando gente pero además cada vez se animan a más, que es lo que siempre destacamos. Exacto, exacto, porque siempre estaba corriendo 5, 7, INE, ¿viste?, y bueno, y ahora dice voy a hacer los 10, pero le digo, perfecto, vas a llegar muy bien y así fue. Así que estaba muy contenta todas. El resto también, todas con buen rendimiento. Sí, 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 sí. El tema es, como yo les digo, salir y llegar, nada más. Después los resultados se ven, pero se van dando, ¿no?, pero el tema es salir y llegar, no abandonar, pero jamás que se me crucen la cabeza abandonar. Rita, ¿cómo sigue la actividad de ustedes?, ¿cuál es el próximo compromiso? Bueno, tenemos el fin de semana que viene la media maratona en La Plata, que ahí vamos a ir un par también a correr. En La Plata vamos a estar corriendo los 10, Andrea Rapetti, voy a estar corriendo los 10 yo y después van a correr los 21, Sofía Pardo, María José Rodríguez y Azucena Epinal. Así que, ah, y Sole Maffioli también se va a animar a los 21 allá en La Plata. Así que vamos a estar, a las 8 de la mañana se larga la media allá en La Plata. Rita, las felicitaciones de siempre para todas, el agradecimiento por contarnos sobre estas experiencias y por supuesto quedamos a disposición, hablamos luego de la próxima. Dale, dale, Andrea. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a Tito, que siempre están con nosotras, ¿no? Gracias, gracias, gracias. Que tengas buen día, hasta luego. Adiós. Bueno, Rita Cocorza hablándonos de su participación y la de su equipo, un equipo cada vez más grande, de gente que se anima a empezar a competir y a sumar kilómetros. En este caso, bueno, Inés, que se animaba a los 10, hubo varias que estuvieron participando, en todos los casos llegaron muy bien y ahora se preparan para el próximo compromiso en La Plata.